¡Bienvenidos queridos amigos porque esto es la Cueva de Juenses! ¡Comenzamos! ¡Bienvenidos queridos amigos! 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 y arrancamos, y ya se venía aquí para adelante y arrancaban, y la tercera canción yo vi que la gente como que empezó a molestarse porque estaba lleno hasta la madre y le digo a mi hermano ponme un micrófono wey porque si no a estos lo van a tecatear ahorita entonces me pone un micrófono y yo me empiezo, toda la gente que éramos de San Nicolás, todos eran por los amigos vecinos y la raza y familiares entonces saludo para este y volver aquí a irme entonces así me la pasé hablando, yo creo que hablé más yo de lo que tocaba entonces termina el compromiso ahí me dice, wey mañana tenemos una boda echamos la mano, le dice, si voy como hay que ir vestido no con smoking yo tenía 16 años donde saco un smoking wey o sea ahí conseguí una camisa y lo saco todo roto y el pantalón negro claro wey fuimos y sacamos el tema adelante y empezamos a ensayar a los 4 meses, 5 meses empezamos a grabar nuestro primer disco en mi casa grabamos en la casa de todos ustedes mi hermano mi hermano era el ingeniero ahí grabamos los primeros 3 sencillos del límite y es que era yo sin tu amor era no era la era un tema de Alicia ahorita te ahorita te aprovechas no te aprovechas fue más adelante ya nos lo dio la disquera y grabamos esos esos temas y los empezamos a enseñar en las disqueras y nos decían no sabes que la neta no o sea como vas a tener un grupo norteño con una voz de mujer en ese tiempo no existía un grupo norteño con voz de mujer me está con madre el proyecto córranla a ella aparte que tiene voz de pito la morra mete un vato y los firmamos porque la ONU el concepto se oye chido eso te decía en las disqueras en las disqueras nos dijeron DISA y en MCM y luego o sea pero era más el bonding de todos que creían en lo que estaban haciendo ustedes de que pues no había y nosotros no no si así es porque digo hoy pero tú como lo sentías tú como parte del concepto tú como lo sentías pues si se oye chingón o sea nosotros lo sentíamos chido y había y sabes que entre el grupo había algo había una magia química una química muy chingona algo muy muy padre que cuando nos poníamos a darle nos olvidábamos del mundo entero y nos metíamos en nuestra onda porque había momentos en que llegaba Alicia enojada en sus días y nos peleábamos pero nos poníamos a ensayar y como por arte de magia todo se te olvidaba se disipaban los pedos y bueno pasaba ya más adelante cuando había bronca en el escenario como si no hubiese pasado nada ya bajábamos y nos agarramos a chingados abajo pero bueno y así iniciamos entonces nadie creyó en nosotros llegó un el tío del Kirri Juan Ángel Flores y él dijo sabes que yo voy a llevar este disco a México y lo llevó con un amigo que es Chuy Carrillo que fue nuestro productor después y Polygram dijo sabes que oye me gusta la onda está chido pero el nombre está muy malo como que límite suena como que un grupo limitado y luego se quedó con madre no le vamos a cambiar el nombre querían llamarle Sangre Norteña y luego este ya ves la raza de Ciudad de México el nombre así bien chilango nos decían no güey es que nosotros los norteños no nos gusta total entre sí eso es lo de mis compas de Sangre Felina pero bueno sí pero de Sangre Felina de Sangre Felina sí güey entonces en ese entonces dijimos nosotros güey ya tenemos el disco bueno entonces nos dan la oportunidad de grabar el disco este en Estudios Cadena y hoy fíjate que me encontré ahí en la familia de Alvarito hace unas semanas y platicamos cuando llegamos a Estudios Cadena llegamos con Alvarito güey Alvaro échanos la mano güey antes se graba con la cinta sí la grandota entonces güey no tengo cintas güey lo que puedo hacer cuando entre grupos entre que termine un grupo y otro ahí les puedo dar chance de grabar y les voy a prestar una cinta entonces él tenía una cinta vieja ahí borró todo lo de la cinta para poder grabar y empezamos a grabar empezamos a grabar se empezó a grabar yo en ese entonces no tocaba percusiones se empezó el primer disco ahí nada más animaba entonces se termina de grabar el primer disco se lleva a la compañía disquera y sacaron dos mil del primer tiraje sacaron dos mil y Chuy Carrillo le dijo no cabrón como a jacar dos mil jacar veinte mil y yo no se venden yo la pago y decía el güey es de Chiapas y mandaron a hacer veinte mil y bueno si no te lo vas a pagar cabrón si yo lo pago cabrón y en la madre cuando costaba un billetón era un pedón entonces no teníamos todavía es una lana es una lana un buen disco es una lana entonces oye la portada del disco pues donde la hacemos en el Far West pedimos chance al Far West mi papá era fotógrafo y él durante desde que empezó Disa la compañía Don Domingo era compadre de mi papá ¿cuál es la portada del primer disco compadre? ¿cuál es? estamos con fíjate Alicia todavía no tiene trenzas después se las voy a mandar igual para que la agreguen sí mándale para para agregarla Alicia todavía no tenía trenzas fuimos y compramos unas camisas iguales de hombre todas Alicia se puso la camisa igual que nosotros como tipo a tejanadas se la amarró aquí atrás y se puso el sombrero y mi papá nos tomó la primera fotografía me dice ya no tengo cámaras porque era un negativo grande la normal este 35 era en rollito así bueno este era un negativo grande este para que pudiesen realmente para la impresión para la impresión entonces no pues total vamos nos tomamos las fotografías ahí y luego mandamos todo para Ciudad de México y ya nos lo aprobaron sale el primer disco ¿para qué empresa compañía? Poligrama y del primer disco vendimos dos millones y medio de copia tranquilo tranquilito ¿cuál corte trae? ¿cuál es el corte el putazo? empezamos el primero fue con la misma piedra el segundo fue yo sin tu amor y con te aprovechas y yo sin tu amor la habían grabado en tu casa o la volví a grabar no yo sin tu amor no yo sin tu amor no fue ahorita te voy a decir los nombres porque las tres canciones eran de Alicia ok ok y las grabaron después y las grabamos sí y las grabamos en el primer disco y fueron sencillos todas ¿estas son de Alicia las primeras? no las primeras las primeras que grabamos en mi casa y preparamos eran de Alicia pero ya el disco que aventaban para el disco ya por ejemplo con la misma piedra la grabó Enrique Iglesias perdón Julio Iglesias nosotros no sabíamos oye y es que ya es cover no bueno y era de Julio Iglesias ese tema este y luego ya la compañía nos metió compositores muy este muy chingones y ya con lo que Alicia siempre Alicia tuvo cuatro o cinco temas dentro del disco una gran compositora tenía un sentimiento tiene un sentimiento para componer mi respeto luego empieza la gira toda la gira de LMT y ahí y ahí que sientes tú por ejemplo digo te pregunto a ti porque pues aquí estamos ahorita ¿no? ¿qué sientes ahí compadre de que estaban haciendo un grupo como quien dice de la colonia por si no hace tiempo y de la noche a la mañana el putazo fíjate que sabes que es con lo que soñábamos en tocar en el kiosco de San Nicolás porque éramos de ahí de la iglesia y todos los domingos había un grupo que tenía el licenciado Ibarra que era el del sindicato de músicos y él tenía un grupo que se llamaba Llamarada y tocaban todos los domingos todos los domingos y pues toda la familia iba así como de un rancho literal que ese es el domingo ir por una paleta a los alpes y escuchar música y el grupo y andamos corrayendo jugando la pelota y los papás bailando ahí la chingada hasta que nos dio la oportunidad y yo soy serigrafista entonces a mi se le dice ¿cómo vamos a hacer para anunciarlo? y vamos a imprimir unos y como eso se le dije yo tú nomás ayúdame no tengo lana dice yo yo la hago y quitamos un vidrio de la ventana y ahí hicimos para revelar el positivo y todo hicimos todo el pedo y tocamos ahí ese era nuestro sueño tocar en la plaza de San Nicolás pasaron seis meses y se graba el disco y luego vamos a la Ciudad de México a la posada de nuestra compañía y de ahí no paramos al año ya estábamos ya tenemos todos los días trabajo ya cambió cambió la dinámica ¿no? también completamente me imagino que es parte de tener éxito y parte de que pasen cosas ¿no? que empiezan a cambiar también las dinámicas internas entre las personas porque pues es que al principio cuando comienza el proyecto comienza como un sueño que va más allá de cuánto dinero vas a hacer es lo que menos nos importaba el dinero pero luego llega la lana llega la lana y cuando tienes un éxito de ese tamaño claro sí llega la lana no llega habiendo dinero hay problemas totalmente habiendo la lana hay problemas y entre más grandes llega la lana más grandes son los problemas no tuvieron problemas los primeros discos no fíjate que una de las ventajas es que dijimos vamos a ser socios y por partes iguales entonces así es como empezamos entonces empiezas a jalar toda la cuerda para el mismo lado pero nos aturan tanto de trabajo que no tenías tiempo de gastar ni un peso ¿por qué? porque la compañía te volaba los hoteles tú ibas y firmabas la comida y llegabas a un lugar y te ibas al otro claro y por tierra eso también me imagino que influye en que empiecen a haber pedos porque ya no ves a la familia estás cansado nos decían oye nos vamos tres meses de giras entre Sudamérica va güey 19 años así como estas compas ¿qué chingados te importa? vámonos dale tres meses pero qué chingón compadre que te tocó experimentar eso también a esa edad porque hay artistas que les toca su primer éxito ¿qué edad tenías compadre? yo tenía 18 años ¿qué año era? 19 ¿qué año era? en el 94 95 fue cuando empezó a suceder todo eso yo tenía 10 años ¿sabes qué? ¿sabes qué pasa? lo que te comentaba ahorita antes de que empezáramos el programa se hablaba mucho de que en esa época antes del límite que ya estaban ustedes formados había estado pegando muy fuerte a nivel internacional Selena entonces en el 94 Selena muere así es entonces deja un gran hueco en la música Tex-Mex porque ella te gana pero también acá le relacionábamos como grupera porque también era la que venía acá y hacía eventos entonces ahí en esa etapa donde fallece Selena por causas que todos conocemos Límite sale con mucha fuerza por ser una voz femenina por no sé te lo quiero preguntar yo a ti si tú así lo sentiste también porque había un hueco muy grande en la música que ya conocían a alguien femenino de ese calibre es que se genera al generarse un mercado nuevo se genera una necesidad nueva así es o sea es que también para tener éxito tienes que tener suerte no nomás es el trabajo duro no nomás hay que se acomode A con B se tuvo que acomodar hasta se tuvieron que alinear todos los planetas fíjate que qué bueno que tocas eso porque me dicen todos oye cuál es la clave del éxito del Límite cuál fue la clave realmente no hay una todo eso estamos dentro de la música y no hay una fórmula no existe una fórmula pero lo que yo sí aprendí dentro de todo lo que vivimos con Límite primero la música fue una música bien hecha de corazón pero si tú escuchas los temas de Límite son muy sencillos la música el director de nuestro compañero decía oye y recuerdo nuestro productor güey no le metas porque conforme vas creciendo en todos los sentidos musicalmente quieres meter más güey vamos a meter a un guaguancó vamos a meter un güey no güey no 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 nuestra gente tuvimos la fortuna y este y escucharon si tuvimos nosotros la fortuna de poder estar tocando un día en Tijuana otro día en Cancún otro día en San Luis la música de Límite fue una música muy sencilla de digerir y yo creo que también ese fue algo de las claves porque la gente de todos los niveles la entendía la música y marcó una época también marcó una época era una moda ver había niñas en los eventos que traían el look de Alicia y la energía que tú imprimías en el escenario por eso a eso es a lo que me refiero ahorita hablábamos de que es trabajo duro porque hay que trabajar duro hay que meterle música al corazón también se ocupa un poquito de suerte o sea en realidad llegar a estar en el momento preciso cuando nosotros sacamos nuestro disco a los cuatro meses fallece Selena ¿me entiendes? se quedó abierto ahí quedó en el limbo un mercado enorme llegamos en el momento preciso no había nadie más la gente la compañía creyó en nosotros y la gente escuchó el concepto porque era un concepto norteño pero muy light a eso me refiero que la gente lo digería si oían las canciones está pensado para que la persona me imagino que está para que bailen para que sientan ustedes así crecieron como dices iban a escuchar música para bailar para divertirse y hacían y así obviamente dentro de lo sencillo tenía cosas muy interesantes con todo lo que es el maestro Kirri que la verdad mi respeto checo con lo que había muchos elementos exacto es lo que te platicaba ahorita que estaba primero una vocalista con una voz muy diferente estaba un estilo único de Kirri que es innovadora en el acordeón con el estilo que él tiene una persona en las percusiones como tú que traía toda la energía y toda la vibra y cuando ves el límite en la época de oro pues piensas en todo no nada más en Alicia piensas en ti en Sergio Mario que estaba atrás que nunca salía en las entrevistas que siempre se ponía era parte elemental de todo esto que se juntaron se juntaron las piezas del rompecabezas pero es verdad la suerte no es que no ocupa suerte no si se ocupa se ocupa pero también la suerte la haces yo creo que esas oportunidades se dan cuando tú estás preparado para recibirlas y que estás haciendo todo lo que tienes que hacer sin estar como dices no estás pensando en lana no estás pensando en hacer música en llevar tu música a otros lugares en que las personas se diviertan y es lo que decías ahorita música sencilla fíjate que yo pienso que es muy difícil hacer música sencilla porque precisamente lo que dices todos los músicos todos los cantantes todos los productores nos queremos poner a hacer música y queremos meterle todos los kilos complicado y no a por ahí es precisamente hacer música para que la gente la pueda digerir decía un gran músico decía es que el error del músico es querer impactar a otro músico el artista debe impactar al público si vas a tocar para los músicos pues no tiene sentido vas a impactar al público a la gente al popular al niño al adulto a la señora a la chava que está en su casa que rompió con el novio entonces yo creo que eso es lo que hizo el límite en su tiempo y fíjate nos platicaba una persona de Mauricio Santander que era un promotor de nosotros y decía no dejen de hacer lo que están haciendo porque si yo tengo 20 años de estar viniendo al Bajío y no ha cambiado nada absolutamente nada y no va a cambiar la persona que tiene una ferretería el hijo va a ser el que va a ir a dar la ferretería el que trabaja en el campo los hijos nietos van a continuar por ahí entonces realmente Monterrey es una ciudad muy importante que todo el mundo la conoce pero vas regreso acabo de estar en el Bajío y todo sigue igual y son mercados diferentes obviamente va evolucionando todo pero todo está igual escuchas la radio allá y oyes las mismas canciones oyes la misma música y dices tenía muchísimas razones este güey o sea la gente necesita hacer cosas que la gente dijera y creo que eso fue también parte una de las situaciones que fue parte del éxito del límite y luego pues ya estás teniendo este éxito ya andas por todos lados tienes 19 años desde tu perspectiva ¿cuándo empezó a valer madre? empezó a valer madre cuando por ejemplo oye es que ahora yo creo que también los directivos de las empresas son los culpables en esto porque eres una computadora eres una máquina y fíjate que pasó algo muy muy loco por ejemplo llega el director nosotros llegábamos a un hotel que ahora regresamos a él se llama Parque Ensenada está ahí en la Ciudad de México en la calle Obregón frente a los bisquets de Obregón muy famosos y llegamos a ese hotel nos adoraban llegábamos y el Bel Boy era tu casa llegabas y Carlitos Uito se llama todavía lo que vamos ya está bien veterano y sigue ahí el viejito y que ocupa Uito me siento mal en chinga y llegamos al restaurante siempre estaba un Wings ahí y este Lázaro un mariconcito que estaba ahí pero se hizo amiguísimo nosotros y nos adoraba yo llegaba al Azarón wey la carta ya me la sé que quieres se me antoja esto y esto y te eras como si llegabas a tu casa que chingón que hubiera esos lugares lo que ocupabas es más ni en tu casa te tienen así y este un día llega Marco Bici que era el director de la compañía y dice querido que están haciendo aquí Marín porque los tienes aquí es que ellos están a gusto y Alicia no pues Marín pues mejor otro hotel mejor pues nos mandaron a a un hotel que está enfrente del de este auditorio nacional más mamalón más maloncísimo wey bueno llegamos wey como si llegaran fantasmas wey no nos pelaban wey como la gente comentando madres porque un café y luego se cuentan y luego pasaba otro joven un café me fue la chingada que estos weyes no nos pelan y la pinche café caro y no me hacen casa sí wey entrabas al cuarto no pinche pero muy frío wey o sea no era lo ya dejó de ser ese lugar donde llegabas a la ciudad de México porque a huevo todos los artistas cuando están en ese nivel están yendo a la ciudad de México una vez al mes porque estás haciendo promoción nacional estás haciendo otras ondas entonces te quitan ese ese como que ese esa tensión ese hogar wey y empieza a haber problemas muy pendejos sí exacto y entonces wey huyito va a venir mi familia no 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 a tal hora yo mando un taxi de aquí que los vaya por ahí al aeropuerto todos nos cuidaban wey y era algo bien chingoncísimo nos tocó los temblores ahí y o sea ya estaban yendo por ti vénganse acá y o sea entonces disfrutaban mucho eso cuando empiezan empieza a cambiar todo es cuando oye ahora vas a volar en first class wey ya no vas a volar en comercial en comercial este empieza los egos empiezan a empieza así como que ya ya sí qué pedo wey o sea pero es incontrolable sí es incontrolable pero el tema es al punto donde yo quería llegar es que a veces la gente que te rodea es la que echa perder este agrupaciones como pasó ahora sí porque ya llegaba con Alicia gente que le decía wey tú eres la mujer maravilla wey la mujer maravilla no ocupa a nadie más wey igual a nosotros a nosotros sí por supuesto había mucha gente eso fue lo que pasó sí había mucha gente entonces la compañía le dice oye grábate un disco de mariachi y un día vamos con Oscar Flores y oye Oscar no no dice yo también le dije Alicia cabrón este que grabara el disco de mariachi para enriquecer el show y le dije Oscar lo único que va a pasar es que a vuelta de año este pedo va a valer madre no me digas eso Carlito eso va a pasar Oscar y grabó su disco y fue un madrazo el disco porque se lo grabó un mero patrón el productor de Pedro Fernández y fue un discazo de aquel tiempo un discazasazo que hizo bueno pero también sin menospreciar el trabajo que ya habían hecho todos juntos para llevarla a ella hasta el lugar donde estaba porque no llegó ahí nomás porque sí era parte de un equipo entonces sucede eso graba su disco de hecho a mí me invitó los primeros oye Chaparro me ayudas en los primeros porque tengo me contrataron para ir a fuimos a Nueva York fuimos a Chicago y fuimos a Atlanta tres ciudades pero ya sin el grupo sin el grupo la contrataron a ella como Alicia Villarreal y me acompaña sí güey yo te acompaño entre porque me voy a cambiar de vestuario y pues para que tú cantes una canción y eches rollo y la chingada entonces ya se dio a desmadre ponía a bailar a la gente en lo que se cambiaba y la chingada y ya y este lo más los primeros tres eventos después este ya y ya todo su equipo y este y empezaron las rincinas y un día y un día nos dijo sabes que nos mandó un email este un correo un correo electrónico que nadie ve que nadie ve que nos explicó que ya no le interesaba el grupo que así nomás que ya no era negocio y que ella iba iba a darle de qué año estás hablando compadre digo eso fue en el 2003 ya cuando lanzó cuando lanzó cuando lanzó nosotros dijimos dale sin pedos porque ya pero le cede el grupo nosotros nos quedamos y el nombre sigue siendo de Sergio de Kirri porque eran tres dueños del nombre Alicia Kirri Checo tenía un 33% en el nombre en la empresa éramos todos socios entonces se va Alicia y nosotros dijimos sabes que bueno vamos a descansar era ya la última parte fue muy estresante yo tengo una agenda que empezamos a trabajar el 3 de enero y y llegamos aquí hasta el día 31 del 3 de enero al 31 descansamos 10 días en el año no más nada más 10 días y todo es vuela centro sudamérica estados unidos llegas regresa siempre el domingo el día siguiente vienes acá desmañate desvélate des todo y vivimos una etapa bien chingona pero lo último fue digo yo lo platico ahora caótico sí porque ya tocabas dormido tocabas ya no te emocionaba seguían los llenos ¿quedaron fechas pendientes? no quedaron muchas cosas pendientes quedamos por ejemplo quedamos ¿quedaron fechas pendientes? sí teníamos una gira teníamos el patrocinio de Yamaha de cervecería teníamos cosas muy importantes que acabamos de firmar entonces se acabó el corrido entonces ¿ustedes siguieron jalando con límite? nosotros decidimos hacer un parón y dijimos güey vamos a hacer algo diferente porque ya estamos nos cansamos de esa situación estábamos ciclados no disfrutaste ni muchas cosas porque era tocar todos los días lo mismo se peleaban sí yo con Chuy me agarraba madrazo con Chuy ya éramos compañeros de cuarto y nos dábamos de putazos ¿quién es el más alejadón? el más que ¿más alejado? ¿tú? sí pero a mí se me escurría todo me valía más pero a veces llegaba Chuy con sus pendejadas y nos agarrábamos a madrazo y Checo siempre fue un poco más al principio fui compañero de Checo de cuarto pero el güey me huí de ahí porque el güey a las 7 de la mañana estaba la cafetera gorgoreando y un cigarro entonces todos los días yo nunca he fumado y de hecho me caga el cigarro no me molesta pero llegó un momento yo no tomo café ni fumo gracias a Checo porque la mañana te dormías a las 4 de la mañana güey y a las 7 ya estaba la cafetera y el cigarro y se me impregnó tanto que ya no aguantaba no toleraba entonces me fui con Checo y me fui con Chuy y allá sí nos agarrábamos a madrazo mi compadre y yo pero nos agarrábamos y al final ya como que se nos pasaba el coraje así trenzados y ya güey ya sobre ya y un día sacó sacó un disco Chuy si lo corrimos al güey por pinche borracho un día sacó un disco el güey no sacó un disco un día un día mi compadre este salió del grupo este y hizo su disco y nosotros lo apoyamos y y ahí anduvo haciendo sus ¿cuál cantabas güey? ¿cuál cantabas? este ay güey como se llaman las rolas de Chuy güey es que estaban tan gachas es cierto compadre tan vinculero la rola no no sé tenía buena rola no me acuerdo de mi compadre este pues en realidad disculpa que te desinterrumpo compadre me quedo pensando en realidad valió madre por por personas ajenas al grupo así es que lo sobreexplotaron así es puede ser si alguien como dices tú pues llega llega la vocecita de que sí claro le pegó a aquel lado y pues el bolsillo los egos y también dice oye güey pues si estoy repartiendo dinero entre seis güey y ahora yo sola pues mejor lo de yo sola pero nunca pensaba que las cosas iban a que las cosas iban a cambiar para todos y después de descanso güey que hicieron y después termina el límite hicimos un grupo que se llamó euforia y dijimos vamos a meter un cantante hombre y una mujer pero güey para no batallar quien dice yo tengo una prima que canta Carlita Flores y metimos a un buen amigo de nosotros sin agraviar Cirilo que después trajo Johan y Siri y sigue con sus rastras entonces hicimos un cuadro muy perro musicalmente teníamos a Temis el de la firma Temis Cotter Arturito estaba en el bajo bajista bien perro entonces musicalmente en el escenario fue la etapa que yo disfruté musicalmente pero no hicimos click con la gente la gente no se ganchó hicimos lo que platicaba ahorita hicimos música para nosotros y ensayamos con Maroon 5 vamos a hacer sonchec bien perro y oías y oías y oías bien perro no mamamos pero la gente no impactó con la gente Cirilo por ejemplo había roles que hacemos a tres guitarras Cirilo agarraba la guitarra Temis y Checo entonces pinches armonías bien perro yo lo he visto en Facebook que se avientaba y unas pinches entonces hicimos música para nosotros y no funcionó ¿cuánto tiempo de reproyecto? hicimos como dos años con Euphoria y le invertimos una lana y no el dinero o sea ahí te estabas nomás como paréntesis ahí te estabas aventando o sea de cuando terminan con LMT y Euphoria ¿ustedes le inyectaban la lana o empezó ya una disquera y entonces no le inyectamos lana nosotros a Euphoria gastando de lo que no se hubiera podido gastar le metimos lana de madre y no jaló Checo vendió un rancho y dice que hasta el papalote y vendía la chenada y es un barril sin fondo esto nosotros sabemos que esto es un barril sin fondo entonces le puedes meter toda la lana al mundo y a veces no suceden las cosas porque no lo sabemos así es esto tú como Charlie hablando de la etapa de límite de su mayor éxito puedes decir que ganaste mucha lana sí wey y sabes que es lo más importante de todo que sigo ganando lana por ejemplo cuando yo termino salgo de la agrupación decido salir porque me voy a trabajar con un árabe Omar Salman con una empresa de Monster Truck y empecé a hacer toda la gira por México y donde quiera que llegaba a la radio tienes que llegar a la radio a la televisión ya conocías a la radio y me abrí la pásale wey entonces seguí cosechando y sigo hasta la fecha cosechando con amistades claro con todo los límites hoy por hoy llego a cualquier empresa y la gente te conoce y confía en ti y regalías y regalías seguimos recibiendo regalías también entonces gracias a Dios seguimos todavía cosechando yo en lo personal a mí yo creo que yo soy el que he tenido un poquito más de fortuna por así decirlo porque me ha tocado trabajar en toda la república y me ha tocado que me abran las puertas y hacer mucho cerrar muchos negocios porque confían en ti compadre ah viene Carlos el del límite wey pinche chaparro vente wey ah ya sabemos quien eres tu wey en ti confiamos va al negocio y sigo haciendo muchos negocios porque todo lo que se sembró se está cosechando y seguimos cosechando y seguimos haciendo dinero obviamente tuvimos etapas difíciles porque no es lo mismo que recibas chingo de lana y luego no recibas nada exactamente y toda la lana es meterle y meterle y ahí es cuando empiezan pero chingón que como quiera al final del día aunque haya acabado el proyecto que fue una chingonada como quiera hay un buen sabor de boca no se acabó por pendejadas ok ya no se acabó es una etapa es una etapa tienes euforia y luego wey y luego dijimos sabes que este pedo no jala vamos a ser LMT wey vamos a llamarnos límite la compañía decía límite no wey si no está Alicia no es límite entonces empezó RBD y empezó este OB7 cuando se pelearon con ella morre oye pues LMT wey pues es límite LMT abreviado vamos a darle LMT oye wey el primer corte estuvo bien chingón bien chingón ya estoy cansada equivocada equivocada bien chingón con Ingrid tremenda voz y tremenda presencia llegó a los 16 años Ingrid con nosotros chiquita hermosa siempre ha sido carita hermosa con mucho talento este y ella hace click con la gente lo que no nos pasó o sea durante mucho tiempo ella hizo click la gente la aceptó y aceptó que cantara nuestras canciones uno que otro ahí wey fans los fans de Alicia y la prensa amarillista pero realmente ella hizo click oye ya tenemos trabajo viernes y sábado y luego viernes sábado y domingo y la otra semana y viernes por lo menos teníamos 10 8 a 10 eventos por mes ¿y cuántos años sabes que empezó LMT? nosotros no 15 años de hecho estamos cumpliendo 15 años en LMT y seguimos trabajando oye pues lo van a festejar ahora en el vamos a estar aprovecho para invitar a toda la gente de ustedes a ustedes gracias claro que vamos a estar compadre compadre 100% la invitación para todos voy a tener un lugar muy especial compadre para que puedan acompañarnos con sus cámaras estamos a mí me tocó en esa etapa cuando yo les comentaba seguía siendo empresa y seguía haciendo eventos me tocó hacer el primer PBR que hubo aquí en México que fue en el estadio y tuvimos 20 mil personas ahí y después me toca sigo haciendo Monster Truck y luego me toca hacer el último evento del Farway Rodeo llevé a los palominos Rainbow Music y yo llegué como empresa y pues olvídate sold out entonces Chávalo Guajardo quien le manda un fuerte abrazo un saludo grande al viejo no Chávalo este ahora que empiezas a ver todo este tema este pues ya como una marca si es una marca registrada y ahorita en estos años se da mucho la nostalgia el regreso a los bookies en fin la gente está mi compadre mi compadre Wences una disculpa mi compadre Wences era el fanático compadre que Wences estaba bien macizo con dos o tres cortes que traía ahí en la radio aquel tiempo y mi compadre estaba haciendo cola ahí compadre ahí el fan estaba haciendo cola el far west compadre entonces el chaval era patrocinador de un programa que tenía aquel tiempo para multimedios yo nunca era de eso neta eso neta como un mortal mi compadre me decía vamos al far el jueves si we que onda que hizo una mesa que pedo no 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 el far era como una religión era un clásico como yo crecí con mis amigos yendo todos los colegas y era así una onda de el jueves vamos al far nomás y entraba era una experiencia muy chingona te tomabas un 6 en toda la noche no pero todo lo que se vivía ahí era muy chingón desde que entraba no era un lugar de pedos la raza andaba toda en su pedo ibas a bailar y a tirar rollo y la gente hombres y mujeres iban religiosamente vestidos western sombreros y botas con madre oye ahora te quitan los agentes el chingón bueno me toca hacer el último el cierre del far west como empresa y luego ahora voy a hacer el regreso del más grande que es el far west rodeo durante todos estos años yo he estado pegado con chaval y hemos estado buscando lugares ahorita es bien difícil tener un lugar tan grande donde puedas meter un rodeo donde puedas tener este aforo para 3 mil 4 mil personas y una pista como la teníamos ahí estacionamiento o sea no hay no existe tendríamos que esperar que saldrá un soliana una onda así para poder tener un lugar entonces ya el chaval buscando y buscando y ahora le digo chaval necesito hablar contigo quiero hacer pero donde lo vas a hacer tú dame oportunidad yo estoy trabajando en el estadio de Sultanes me toca llevar toda la música antes y después de los juegos y hay una esplanada muy chingona atrás del gimnasio que es parte del estacionamiento entonces ahí lo que voy a hacer es el regreso del Far West está muy chido porque ya está anunciado está muy chido porque tú ingresas hay un el ingreso de toda la gente y tengo un un arco que dice Far West Experience y vas a familiar no compadre vas a una onda familiar el sábado es como íbamos acá no puedes entrar si no vas con tu sombrero y tus botas tu camisa en short nada de short tenis nada como era el Far West es que era un lugar con reglas y tenías que acatar las reglas bueno cuando vas entrando voy a tener cuatro sets así con iluminación el sábado el sábado 15 de octubre entonces en el primer set tengo la carreta roja la que estaba ahí en el Far West el segundo set tengo el toro mecánico para que se tomen fotografía el tercer set es cuando entrabas ayer cuando comprabas todos los boletos era simulado una cárcel ese es el tercer set y el cuarto set voy a poner el logotipo original del Far West pero voy a poner a Emilio Navaira y a Celina que fueron los reyes para que en 3D en Corplaz para que tú te puedas tomar una fotografía con ellos ese lugar va a ser muy padre porque son los puntos más emblemáticos los puntos más emblemáticos y luego agrupaciones Jay Pérez que es la voz otra Jay tremenda voz viene Pete Astudillo viene Stephanie Montiel caballo dorado para bailar country y ahí festejamos nosotros nuestro 15 aniversario o sea ustedes son los estrellas ahí ¿no? no nosotros normalmente vamos como actuación especial el bueno es Jay Pérez que fue es generacional exactamente la gente Pete Astudillo pues obviamente es un solo día ese es el sábado y voy a montar una arena de rodeo con sus gradas así tal cual como estaba en el Far West vale tenemos payasos que son los del Far West payasos de rodeo el staff del Far West cabina todo todo hasta la gente que daba con las cámaras este el ingeniero Roque y todo su staff lo mismo compadre entonces es como que ir a revivir esas noches ir vestido como íbamos compadre ir a tomarte una fotografía en los lugares emblemáticos y si va a ser algo muy especial sabes que es lo más chingón que yo lo pensé y dije yo este pedo es una estrategia bien chingona porque el Far West estaba en San Nicolás ajá y el estadio ¿dónde está? están los límites sí en los límites de San Nicolás entonces ahí está ahí está ahí está pero sabes que yo le di vueltas y vueltas pero por ejemplo los sultanes tienes avenidas principales ahí está el metro el que no puedes agarrar un Uber hay estacionamiento hay mucha seguridad o sea hay todos esos elementos que yo necesito y yo quería para que el Far West tuviera un buen regreso mucha gente dice no este es un concierto no no es un concierto vamos a vamos a hacer concierto el Far West porque es una marca así es y me imagino que va a haber más sí 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 esa es la idea bueno entonces sacamos toda la la promoción en redes sociales sacamos el flyer y el video estoy en la casa de ustedes me echo un baño y le digo hablo a la taquilla y le digo oye arranquen con la venta de boletos en la boletera que es boleto móvil llego en mi casa boleto móvil boleto móvil llego me tardé 40 minutos en llegar y llego oye sepárame 10 mesas para el grupo y me dijo no hay mesas le digo no estoy jugando Daniela no hay mesa como no va a haber mesas mis 10 mesas no hay no hay hay 80 mesas 45 minutos se vendieron las 80 mesas y yo dije o sea estás bromeando no mira entra el sistema o sea en línea 40 minutos se vendieron nunca me había tocado porque hemos de hecho hicimos como boletera dos eventos de Luis Miguel Mexicali en Tijuana también tienes boletera bueno en la empresa donde yo trabajaba que se llama En Vivo Ticket este ahí tenían su boletera y es parte de lo de Master Truck ellos están en San Diego y me tocó eso vivirlo con Luis Miguel que dice güey no puede ser o sea cuánto se satura la compu se sirve entonces aquí en 40 minutos se vendieron todas las mesas y una área que está el VIP enseguida la gente que vivimos de nuestra edad y todavía gente más 10 años más para arriba güey ya no tienen la energía que teníamos antes hay un área donde hay sillas hay pista de baile hay barras y hay baños que es un área especial ¿pero tú pensaste todo eso o lo pensaron en tú lo armaste todo eso todo este concepto lo armaste tú pensando en adulto mayor pensando en todo en todo porque tienes que ponerte en los zapatos de la raza el fan del Far West ¿cuántos años tiene ahorita? totalmente 50, 60 años 60 años sin problema 60 años entonces ya no vamos a estar uno estar 6, 7 horas de pie está cabrón bailo y bueno ¿dónde me siento? entonces esa área tiene tu silla numerada con tu pulsera tú llegas estoy en la silla 36A de la fila 1 llegas y me descanso aquí tengo la pista aquí tengo los baños y aquí tengo una barra hay comida hay comida de todo para que puedas llegar y voy y como voy veo el rodeo y me regreso a mi silla veo aquí a tomar a los grupos quiero bailar me pongo a bailar entonces creamos varias con la experiencia que hemos vivido a través de los años entonces esa área solda va a ser un éxito tengo los años de 600 personas se llenó también así no puede ser no, el chaval tampoco no le apuesta sí obviamente entonces empieza la raza eh güey yo no voy a ir porque pues otro tema ya tengo familia y yo quería llevar a mis hijos pero pues tienen 17 años y luego bueno pues no hay en el Fargo jamás entraron menores de edad entonces no se puede no se puede y luego es que yo quiero que mis hijos conozcan lo que yo viví y que vivan entonces empecé empaparme de todo lo que decía la gente y sabes que hablé con chavos lo chavos lo voy a hacer el domingo estás loco güey sí güey y voy a meter todos los niños gratis pero le voy a agregar a todo esto que ya les platiqué voy a agregar un rodeo infantil va a haber grupos en vivo no no ahorita te platico el domingo va como grupo principal los chamacos Jaime de Anda que fue un artista muy importante y luego dije sabes que voy a pensar en los niños en la familia voy a abrir desde las 12 voy a meter más comida más food truck para que la gente ponis gratis para los niños para que los pasen granjitos chingos animalitos para que que hago el domingo pues llevo a mis hijos pero a veces digo a veces tengo cuatro hijos tengo cuatro hijos voy a ir a pagar 500 de los hijos mi vieja y yo y el sobrinito y el amante entonces sabes que todos los niños gratis niños gratis para que ellos disfruten y ahora sí yo como padre voy a llevar a mis hijos a que vean y se toman una fotografía muchas razas tienen fotos en el toro en la carreta yo le tomo mi hijo generacional entonces esto le gustó mucho a la gente me voy a mamar el sábado y me voy a dormir hasta las 12 y el domingo llevo a mis huercos y a mi vieja el sábado llevo a la novia y el domingo el domingo abrimos puertas a las 12 de una a tres es hora feliz dos por una cerveza y también el sábado de siete a nueve es dos por uno la chévere para que llegue la raza va a estar bueno va a estar bueno y vamos a estar ahí grabando no puede faltar claro que sí no puede faltar porque va a ser una noche sensacional y se sigue buscando lugares hoy estuve con Chávalo hoy comí con él y seguimos en busca de porque queremos un lugar grande cerrado pero no es fácil hay lugares pero oye están allá en la madre en la orilla en Guadalupe llegando imagínate yo pensaba yo tengo el estudio aquí en el centro de la ciudad y precisamente eso pensaba de que chingado que bendición tener la oportunidad de tenerlo aquí porque ahorita hoy en día hacer algo nuevo y a esa fuera de la ciudad no hay lugar tienes que irte a la periferia ya no tienes de costo es que no encuentres un lugar que se acople a tus ojos exactamente vimos uno ya por Santa Catarina pero puta y llegar allá de San Nicolás a Santa Catarina no no en Santa Catarina en Santa Catarina está con madre porque tú sabes todos veníamos de Monterrey Guadalupe todas partes al Farc pero la gente de San Nicolás es la que hacía fuerte el Farc así es yo iba desde Cumbres y yo desde acá de San Pedro para el Farc porque se me hacía céntrico a Santa se me hace más complicado y no porque no me guste Santa es por la distancia compadre si es más difícil te lo ponen allá a la salida y llegando García y San Nicolás está con madre que mal que diga uno que se va a ir a mamar y va a manejar pero y el peligro pero mucha gente sí lo hace es mejor que estés cercano vamos a estar ahí a espaldas del Farc ¿qué planes hay compadre para este LMT ahora este con este nuevo pues no imagino ya están bien armados ya la gente están posicionados la gente los conoce tremenda voz de Ingrid más guapa que nunca este no sé qué te tomas tú compadre yo creo que en la mañana bajo con mi aire casi igual no sabes que todo mi dinero yo creo uno que estoy chiquito compadre este si trato de cuidarme un poco compadre pero creo que lo que me ha servido mucho digo mi padre siempre me lo inculcaba es que te valga madre el mundo compadre y no lo vas a poder arreglar pero qué chingón que estás construyendo cosas nuevas compadre que no te enfrascaste es lo que platicamos siempre me compadre Wences y yo que siempre hay que hay que innovar hay cosas diferentes hay etapas para todo todo se puede y siempre hay que buscar nuevos caminos y tú lo estás haciendo de una forma chingón muchas gracias compadre pues siempre hemos tratado de estar desde con límite yo me iba a veces con la raza en el trailer estaba muy pegado con el tema de producción entonces siempre me gustó le agarraste cariño y le agarré pues sí o sea aprenden muchas cosas límite fue una escuela tototota para nosotros y poco lo platico pero a mí me gustaría que muchos grupos vivieran esto que vivimos nosotros no por decir eh wey nosotros el primer disco o nosotros fuimos a porque fuimos hasta Francia a tocar wey no por no por ego o por este sino porque ojalá la raza viviera esa experiencia es inigualable wey es algo muy chingón que todos lo quisieran y no es de lana wey y no todo el mundo está pero tampoco no todo el mundo está preparado cariño yo de repente le digo a amigos de que mato tú ves a ese artista que está bien pegado ahorita probablemente está muy cansado también le están metiendo una chinga todos los días y tienes que estar preparado para ese jale también emocionalmente y físicamente y hay caídas y hay subidas y que bueno compadre que tú subiste supiste irle encontrando más lados al negocio que no solo es cantar que hay tipo de audio que hay eventos hay muchas muchas cosas y todo lo hace bien wey y todo lo ha salido con más pues hemos trabajamos para eso es una es una putiza llevamos una putiza pero realmente pues los frutos ahí están y seguimos cosechando y seguimos trabajando para que las cosas sucedan wey las cosas no suceden solas hay que hay que buscar hay que buscar y hay que picarle y lo que decías tú la suerte sí existe wey pero tienes que estar ahí en el momento y tienes que estar preparado para aprovechar esas oportunidades porque las oportunidades llegan y llegan por raza bien random a veces compadre a veces estás la vida así es de que alguien que ni sabes te dice algo y te brinca algo en la cabeza y dices así es cuando estás abierto a ver nuevas oportunidades a ver nuevos horizontes así es que no hay que tener miedo ¿qué le dices a los nuevos grupos compadre que van empezando y que los milenials que tienen otra mentalidad muy diferente de la que traemos nosotros ¿qué le dices a ellos compadre con toda la experiencia yo creo que lo más importante es tener fe en lo que nosotros hacemos y saber dónde queremos llegar y no tenerle miedo muchas veces no wey mejor no porque a lo mejor no va a pasar a lo mejor dale wey o sea no hay que tenerle miedo a nada compadre hay que luchar el demonio está acá no está fuera sí wey exactamente y hay que luchar y luchar y luchar y soñar wey nosotros tuvimos el sueño te lo platico el sueño nosotros como al principio te dije era tocar ahí en el kiosco y nuestro sueño si de repente dices wey no mames estoy en el astrodome de houston rompiendo el récord que tuvo selina que fue una experiencia chingona y dices no mames o sea brinca entonces si tú sueñas y dices wey sueño con con tener un avión wey puedes tener 100 aviones wey pero tienes que soñar y tienes que que luchar para conseguir los objetivos wey sin miedo nuestro sueño el kiosco wey hicimos este hicimos el foro sol wey una noche de las que más me han temblado las piernitas nada compadre nomas con lo del primer disco dos millones y medio de ventas compadre que chingadas del primer disco no hay un grupo que de su primer disco de 200 pesitos que costaban los discos en ese momento y fueron en el doble de pirata oye wey llegamos con nuestro disco y la chingada y llegaban a la compañía disquera y ya lo van a distribuir patrullas y la chingada salían los cargamentos los cargamentos nos traía hasta el tronco de discos y salíamos de ahí y nos íbamos a comer y ya estaban en tepito wey eh marín le decimos que pedo wey pues si no más ustedes si nosotros tenemos el disco wey ya está todavía no hacemos el lanzamiento wey que es mañana y ya está el pinche disco en los kilata yo creo que pues como en todos hay lados hay yo creo que sale de los mismos lados donde hacen los discos y eso obviamente los revendedores en los juegos o wey no mames ya no hay boletos y esos otros traen los pinche paquetón ahí de pero bueno así es es que hay negocios en los negocios hasta el rato de los chicles es un negocio así es compre sus redes sociales estoy como Carlos Ramírez en 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 facebook en instagram carlos lmt así es que ahí vamos a estar bien pendientes ustedes y les mando la invitación a todos para lo del far west aquí la vamos a estar poniendo para que la chequen y para que estén bien pendientes déjame checar si hay cena compadre no traen hay cena compadre si hay ya llegó la cena neta ay compadre a ver compadre pásale compadre pásale de una vez compadre gracias compadre por la invitación muchas gracias de verdad compadre es un honor un placer estar aquí con ustedes de verdad hay cena compadre chido pásale compadre pásale pásale con toda la charola compadre es un placer de verdad compadre llegó mi compadre cachete ciríl que nos trajo que trajiste de una cena compadre como estas carros la miren compadre trajiste cena compadre pásale con la cena compadre para que se vea a mi compadrito charlie para que se vea hay que lograr muchas gracias compadre fue un placer de verdad gracias por venir la disfruté mucho no no compadre porque es una entrevista diferente es platicar un gusto para nosotros compadre porque es muy importante que la gente conozca la otra parte del artista de la persona que se presenta y que sobre todo es alguien como tú que son parte de una agrupación y que sigues impactando a la gente con con el mt compadre muchas gracias compadre ahí estamos muy al pendiente grupo lmt oficial mira compadre mamacita dijo mi abuelo cabrito recién ha hecho hace tres horas va compadre si compadre murió esta mañana de hecho bien recién nacido cachetes grill el mejor cabrito compadre ya lo voy a pellizcar compadre échale compadre el mejor cabrito de Nuevo León como dicen nace crece se reproduce y lo hace en el cachete grill compadre gracias compadre muchas gracias oye no ocupa sal no ocupa nada está perronado gracias compadre gracias compadre por estar con nosotros el día de hoy compadre pues si no tienes que más pues vamos a cenar compadre muchas gracias por acompañarnos el día de hoy gracias mi compadre Carlitos un gusto y vamos a ver qué más hacemos compadre no se pierdan la próxima cueva con Wences y pues chequen todas las redes sociales de su servidor de mis amigos y cachetes grill y ya sus cámaras compadre porque haremos un en vivo ahí vamos a hacer un en vivo como no ahí vamos a estar la cueva de Wences capítulo 5 ¿verdad compadre? ese capítulo 5 capítulo 5 con el compadre Charlie la manera de trompar el tren ánimo el cuadro ya compadre